Hola que tal, yo soy la mugre, estamos en nuestro segundo combate de Little Cup de la LCE Cierto, nos han eliminado, sin embargo, podemos pelear contra otra gente eliminada Hoy, mi amigo ServalSans, así que vamos a ver que podemos hacer contra el equipo de ServalSans En este segundo combate de la LCE de Little Cup Voy a elegir de mi equipo Pokémon Y vamos a ver, que pasa Tengo aquí, vale Slugma Covín Drill Elec Ibel Iscoli Vale Mi equipo Es Este Si, he traído a Magikarp Creo que, creo que tengo un buen equipo para esto Básicamente, voy a tratar de usar Danza Lluvia Para aprovechar los dos Pokémon que tengo con Nado Rápido Entonces, lo que voy a hacer es, voy a empezar con este Para sacar la red viscosa Y después ya meterlo a los demás Vale Vamos a ver que podemos hacer Vamos a ver si funciona la estrategia Y podemos usar a... ¿Por qué no está apareciendo esto en la imagen? ¿Se me ha salido o qué pasa? Espera, 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 espera Ah, vale, porque es la... Lo tenía en la pantalla inferior Perdón, perdón Vale, Electrike Ha sacado Electrike Lo cual puede ser un problema para mí Para Electrike No tengo ningún Pokémon de tipo Tierra en mi equipo Quizás tenía que haber traído a Magnemite Bueno, ¿qué se le va a hacer? Si tengo un Pokémon con Poder Oculto Tierra Por lo menos La pregunta es si podré sobrevivir un ataque eléctrico de este bicho Voy a ver Tengo aquí el calculador Surskit Elect Electrike Sí, puedo sobrevivir un voltio cambio Entonces, red viscosa Por ahí es lo único que tengo que hacer Eso es Bien, bien, bien De acuerdo Eso era justo lo que tenía que hacer Ahora, ¿a qué va a cambiar? Lo voy a cambiar Lo voy a cambiar no a Giebel Sinceramente Probablemente a Giebel Sí Giebel Giebel Eso es Vale Una Garra Dragón Me va a joder Entonces Una Garra Dragón me revienta No tengo nada que resiste Que pueda resistir una Garra Dragón Desgraciadamente Así que Voy a dejar que Strider caiga Voy a dejar que caiga Y voy a escaldarle A ver si consigo Quemarlo Y quemadura Nope Tumbas rocas Huh Tumbas rocas Vale Debería apuntar aquí Tumbas rocas De acuerdo De acuerdo Ahora La pregunta es Wet puede aguantar contra ti Lotad Lotad puede aguantar Soy más rápido Y un rayo hielo le va a matar Así que lo suyo es salir Lotad Pase lo que pase Eso es Y ahora Danza lluvia O no Podría cambiar de Pokémon aquí De hecho es bastante probable Que cambie de Pokémon Así que sí Voy a hacer danza lluvia Eso es No creo que me mate De nada Según esto No pueden matarme con nada Cometa Dragón Uh Bien, bien, bien De acuerdo De acuerdo Excelente Rayo hielo Vamos Boom Fuera 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 Vive Y ahora ¿Qué vas a sacar? Koffing sería muy eficaz Un ataque de tipo Veneno sería muy eficaz También podría sacar a Electra No Skorupi Vale Skorupi No puedo hacerle nada Espera, espera Voy a poner aquí Que está lloviendo Aquí Lluvia Surf va a hacer 65% Pero claro Ah, puya nociva me mata Una puya nociva me mata Tengo algo a que cambiar No mucho Pero me gustaría mantener a Web con vida Aunque Sí, sí Quiero mantener a Web con vida Entonces Lo que vamos a hacer Es que Vamos a cambiar a Vamos a cambiar a nuestro Arceus Esto es lo que vamos a hacer Ahí está Arceus Oh Esperabas matarme con eso ¿Eh? Pues Me has jodido Mil Pero que mil A ver Voy a poner aquí Magikarp Botea Va a hacer 43% Putada Lo suyo era Azote Después de la Me ha jodido Toda La estrategia Venga Bote Me ha jodido Toda la estrategia Que Tenía La La cinta Focus Iba a aguantar con un PS Y después iba Ya sabes Sluma Lo voy a apuntar aquí Desarme Desarme ¡Pum! Ha hecho una miseria A ver Vamos a ver cuánto hace un azote Oh Oh no Esto es un problema Vale Vale No pasa nada No pasa nada ¿Sabes lo que vamos a hacer? Creo que Vamos a Cambiar Vamos a cambiar A Zidane No No Vamos a cambiar a Minisina Bajo las lluvias Sluma no nos puede tocar No sé lo que hace eso Ah Me Devuelve las estadísticas Pues eso es una putada Porque yo iba a empezar A hacer corpulencia Así que Vamos a desarmar A este bicho Se protege Vale Estaba esperando a que dejara de llover El cabrón Vale ¿Qué se le va a hacer? Desarme Ahí está Fuera Mineral Evolutivo Lanza Llamas Lo puedes aguantar Lo puedes aguantar Minisina Eso es Así me gusta Así me gusta Y ahora puño drenaje ¡Pum! Eso es Bien hecho Bien hecho Otro lanzallamas Eso lo aguanto Eso es Bien Y acabamos con un ultrapuño Bien Slugma Fuera Electric Vale Con esa red viscosa Creo que Un puño drenaje Es lo suyo Seguramente sea Choice Uy Seguramente sea Scarf ¿Verdad? Hmm Creo que Lo que vamos a hacer aquí Es Cambiar Vamos a dejar Morir a Arceus Vale Eso es Y ahora Y ahora Nosotros vamos a elegir Que Pokémon meter Lo cual me gusta mucho Y es Koffing Para Koffing Ay Tenía que haberle dado Rompemoldes a Zidane No lo he hecho Que putada Hmm Mierda Eso hubiera sido Útil Pues vamos a sacar a Wet Si es el caso Y Vamos a tirarle Un Un surf Es más rápido Koffing es rápido ¿O qué? ¿Sabe que Koffing era más violento? Huh Huh Vale Si es muy lento Entonces ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho eso? Pues hala Zidane Toca Zidane Vale Voy a asegurar Que no tiene rompemoldes Porque hubiera sido la polla Si lo tiene Voy a mirarlo ahora mismo Datos Y Potencia bruta Mierda Porque sin un Ternemoto Lo iba a reventar Pero reventar Así que Vamos a tirar una avalancha Entonces Si Una avalancha Oh Vale Ah No sabe que Mmm Ay Tenía que ver Ese terremoto Ajá Ajá Eso es Fuera Skurupi Vale Queda Koffing Drillbur Y Electric Electric Ahí está Drillbur Drillbur Me da un poquito De miedo Aquí dicen Aquí dicen que puede ser Echeo Y si yo tengo Fuera A Cránidos Terremoto puede matar Pero un terremoto Me va a matar a mi Segurísimo Entonces Cuestión de ver Quien es más rápido Veamos Si Soy yo Vamos vamos Mata 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 Si Bien 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 Genial Genial Eso es Eso es El Koffing aún me puede joder Tengo que tener cuidado con este Koffing Pero Una avalancha Es lo Básicamente lo único que puedo hacer Eso es Así me gusta Soy más rápido Y eso le revienta Y Electric Un terremoto Debería acabar con él Todo depende de quien es más rápido Seguramente él Pero Vamos a Comprobarlo ahora Volvió a cambio Aguanta Zidane Si Y llega el terremoto Y adiós Y adiós Electric Victoria para la mugre Vale Muy buen combate Serval Ya sabes que Cuando quieras Lo repetimos Como siempre Echad un vistazo Al vídeo Desde su perspectiva Yo lo voy a hacer Ahora mismo Y Nos vemos La próxima vez En el siguiente combate De la LCE De hecho Las próximas La próxima semana Tengo algo muy especial De la LCE Para que veáis Pero Eso ya lo veréis Hasta la próxima vez Yo soy la mugre Adiós